¡Hola, holi chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karia, que estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Stomplecubbies. Chicos, el día de hoy vamos a jugar, pero no con nuestros personajes de reinas, sino que vamos... Ah, sí, estoy con mi hermana Lau. ¡Hola! Sino que vamos a jugar siendo los pandas de Turning Rain. Pero hay un problema por aquí, miren. Aquí está el panda rojo. Vean esto, es un pandita rojo muy bonito, miren. Yo presumo, Karola, que yo sí lo tengo. Sí, miren los ojitos, chicos, súper bonitos. Pero yo no lo tengo, pero yo tengo una copia de esto, porque miren esto, no creo que es tan épico, ¿no? No, es tan raro. Entonces, a ver, ¿dónde está mi muñeco ese que voy a utilizar? ¿Lo perdiste? Aquí está. Se mira flaco, chicos, porque yo tengo el red fox, o sea, el zorro rojo. Yo no tengo el panda rojo, el que lo tiene es Lau. Así que, pues, yo voy a hacer la copia. Lau va a ser el original y yo voy a hacer la copia. La cosa es que las dos somos rojas, así que eso es lo que importa. ¿Tú tienes sala hecha? No, hazlo tú. Ok, entonces vamos a crear una sala, chicos. Si quieren que sigamos jugando este juego, dejen muchos likes, suscríbanse y, pues, compartan este video con todos sus amigos. Ya se ha unido Lau, así que hay que darle a jugar. Chicos, qué nervios, qué nervios. Qué nerviosa. Somos los pandas rojos, pero yo soy un poco más pequeño. Porque yo soy el zorro rojo. Y flaco. Y flaco. Lau es la panda roja regordeta. Claro. Vamos a ver si tenemos suerte. En otras partidas he tenido suerte, chicos, y gano. ¿En mi video ganaste? En los videos de Lau gano, chicos. En los míos no tanto, pero vamos a ver. Esperemos a dar una partida. Ahí está el panda rojo. Miren, chicos, ahí está el panda rojo. Qué bonito es Lau, es Lau, es Lau. Corre, 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 que se bajan. Corre, Lau, corre, corre, panda roja, corre, panda roja, corre, panda roja. Ay, yo me trabo aquí. Pues vamos medio de primero, ¿eh? Uy, vamos a alcanzar bien porque ya se quitó ese. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí pude, sí pude, sí pude. Vamos, 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 chicos, vamos, chicos. Hola. Hello. Véngase, panda roja. Uy, aquí el problema, Lau. Te voy a ayudar, te voy a ayudar. Ay, muchas gracias. Lau se ha arriesgado por mí. Thank you. De nada. Miré tu maldad, grosera. Miraron eso, chicos, Lau me quiso golpear. Era para que chocaras el puñito. Espera que consiga yo mi puño y lo acepto. Te golpeo el puñito cuando lo tengas. No, me gusta más así, ahorita que no lo tienes. Chicos, qué envidia. Lau sí es la panda roja y yo no. Les prometo que lo voy a conseguir. Tengo que conseguir ese panda rojo para ser Meili. Listo. Ya han llegado los 16 jugadores de perdida, Lau. Hemos clasificado en la primera, ¿eh? No, sé, y se cayeron los dos de enfrente de nosotros. Sí, 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 sí. Así que, bueno, chicos, vamos a la siguiente partida. Esperemos que no salga. Ay, no. Por lo menos, espero nos toquen el mismo equipo. ¿Qué color te ha tocado? Te ha tocado el azul, ¿no? Dorado. Uy, a mí el azul. No, Carola. Aquí una de las dos va a perder, chicos. O pierde Lau o pierdo yo. Una de dos. Yo creo que yo voy a perder yo. Una de dos, chicos. No. ¿Sabes que aquí puedo usar mi puñito? Yo siempre que juego este pierdo Lau. Yo también. No te preocupes. Siempre que lo juego pierdo. Vamos si oales. Vamos, compañeros. Arrojen fuego. Arrojen, arrojen, arrojen. Golpeen, golpeen, golpeen. ¡Yay! ¡Ay, amigo, perdón! Te saqué. Le pegué a mi propio compañero. Dios santo. Pero, ¿por qué? ¿Qué clase de persona soy? No, no se acaban tirando. No, 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 no. ¿Cómo puede ser que nos hayan tirado a los dos? Llevamos seis. No, ustedes llevan seis. Yo cinco. Llevamos siete, Carola. Ya, bueno, pues a mí me lo mire llevaban seis. ¡Nueve! Llevamos nueve. No. Que yo acabo de probar ese nueve. No, no, no. Nos están quitando todo. Nos están quitando todo. Es que estoy viendo que los propios de su equipo van y se tiran. Se están tirando a propósito. No. Lo que yo estoy viendo es que se ponen a pelear. Mucho en lugar de defenderlas. Las banderas. No, chicos. No. Se acabó la de todo. No hubieran visto, Carola. Toma. Lo estoy distrañando. No, sí. Yo lo sé. Tome. Los cabezones. No. Siete a cuatro. Siete a cuatro. No. No me hagan esto. Te acabo de quitar una bandera. Te acabo de quitar una bandera. Ocho. Yo estoy tratando de quitarte esta. Me lanzaron. No. No, es ocho. Ocho. No, chicos. Perdimos. Por primera vez me dejó un buen equipo. Adiós, Popó. Como que dije, hay que eliminar al panda rojo falso y hay que quedarnos con el original. Bueno. Uh, Lau. Sí, no. Yo siempre pierdo aquí, Carola. Este. Ojalá no se vea tocando los rayos láser. Eso está cool. Lo sé. Está súper divertido. Vamos, Lau. Tú puedes, Lau. Vamos, vamos, vamos. Uh. Uy. Me parecía que habías golpeado eso, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí también. Pero pues no lo estoy golpeando. Vamos, Lau. Vamos, Lau. Tú puedes. Tú puedes. Tienes que ser la primera, panda roja. Tienes que ser la primera, Maylee. Uh. Miren lo tramposa que es Lau. Uh. ¿Vieron lo tramposa que es Lau, chicos? Oh. Vas en primer lugar. Vamos, Pata, que gane. Uh. Vamos, Lau. Vamos, Lau. Vamos, Lau. Corre, corre. Lau ha ganado, chicos. Que el panda rojo original de Maylee. Las trampas, Carola. Las trampas. Victoria. Uh. Estuvo re cool, chicos. Ja, ja, ja. Qué genial. Suerte. Suerte para los que no se bañan, chicos. Lau no se baña. Y con eso ya te canse de coronitas. Ay, no. Por eso que me miro re feo, Lau. Pero bueno. Es gracioso. Hemos terminado la primera ronda y Lau ha ganado. Está bien. Porque soy yo mejor y soy la panda roja original. Sí, yo soy la falsa, chicos, porque yo soy un zorro. Pero no importa. Vamos a ver una siguiente partida a ver si logramos ganar. Vamos. Ya están escogiendo el mapa. Esperemos que no sea uno tan difícil. Uh. Es el mismo, ¿no? No, ese es otro. Uy, chicos. Esperemos clasificar una de las dos de perdida. ¡Gol! Porque eso nos dificulta muchísimo. Ten cuidado porque aquí a veces te pueden caer en la cabeza. A mí me acaban de caer en la cabeza. ¿Sí? Sí. ¡Uh! Vamos, 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 vamos. Ya le entendí a Lau por abajo. Sí, por acá abajo. No, espérate. Uy, ya cansaste a pasar, Carola. Claro, claro. Pues es que yo eso ya me lo sé. ¡Uy, voy de primera, eh! ¡Voy de primera! ¡Uh! ¡Ay, Carola! ¡Ey! Que me quedé haciendo el bailecito. Es cierto. A ver. Y no se puso. ¡Uh! ¿Dónde está Lau? ¿Dónde está Lau? Aquí enfrente de ti. Es que no te estoy expectando. ¿Ya lo cruzaste? Ya, yo me acabo de cruzar. Ah, con razón. Ya te he visto. Es que la pura patita me quedó ahí en la raya. Por favor, Carola, acércate. No te quedes ahí. ¡Ay! Ya me acercó ese chico. ¿Te empujaron? Un poco. Espero que sí clasifique. No, sí clasifique. Clasifique, no te preocupes. Ya está. Me hubieras dicho y te doy un pequeño empujoncito. Sí, me hubieras empujado Lau. Mira, que vas más afuera. He quedado afuera. ¡No! Por favor, díganme que sí voy a clasificar. Claro que sí. No te preocupes. A no ser que te saquen por ser la copia. ¡No! Voy para abajo. Y listo. Ahí están los 16 jugadores. Ronda terminada. ¡Uh! Ok, sí lo he pasado, chicos. Aquí estamos Lau y yo juntitas. ¡Uh! La panda red original que soy yo. Que soy yo, Carola. Soy yo. ¡Uh! ¡Uy! No, 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 no. Lau hace trampa aquí, chicos. No sé cómo es que hace rato subió por allá, por la pared. Porque es súper fácil. ¡Uh! ¡Ah! ¡No! ¡Carola! ¡Uu! 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 Sí, vas en primer lugar. ¡Ah! ¡Me caí! ¿Pero qué te ha pasado, compañera? Es que me resbalé. Bueno, no sé cómo es que Lau se ha subido por ahí hace... ¡Ah! Hace rato. Vamos, tenemos que hacerle los 8. Los primeros 8, los primeros 8. ¡Córrela, Carola! ¡Corre, Carola! ¡Corre, Lau! ¿Te iba a decir? ¡Ah! Yo hubiera dado la vuelta mejor. No voy a hacer que me saque volando. ¡Ay! Vale, voy a ser la primera. ¡Uh! ¡He ganado! Bueno, he llegado de primera y he clasificado. ¡Uh! ¡Uh! Ahí va llegando la un. ¡La un llegó de tercera! ¡Sándwich al robot! ¡Sí, purecitos! Y los dos pandes rojos. ¡Ay, me empujaron! ¡Ay! Falta uno, falta uno. Y ya ha llegado. ¡Me ha llegado el callador! ¡Mira! ¡Uh! ¡Uh! Ronda terminada. Por fin vamos a llegar a la tercera ronda, chicos. ¡Y vamos a juntar a las finales! ¡Ay, sí! Esperemos que toque el rayo láser. No. Espero que toque el lava land. También, pero el de lava en sí no... ¡Uf! 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 No, no me gusta y los... No, no. Perdí. ¡Vamos, Karola! ¡Vamos! ¡Ese se puede! ¡Ese se puede! ¡Corre, corre! ¡No lo sé! Eso está un poco difícil. ¡Vamos! ¡Karola! ¡Burra cabezona! ¡No! ¡Corre, Lau! ¡Corre! ¡Si no gano yo de perdida, gana tú! ¡Ten la victoria, panda roja original! ¡Ya voy! ¡Lo conseguiré! ¡Corre! ¡Corre, Lau! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos de primera tú y yo! ¡Vamos! Bueno, tú de primera y yo de segunda. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, me caí! ¡Pero por ahí se puede brincar también! ¡Corre, Karola! ¡Corre! ¡Vamos, chicos! ¡El robot fue muy pegadito! ¡No, no, no digas eso! ¡Voy a poner muy nervioso! ¡No! ¡Caí en las piedras! ¡El robot fue desgraciado! ¡Corre! ¡Por favor! ¡Corre, corre! ¡Aciera! ¡Victoria para Karola, chicos! ¡Victoria! En la primera ganó la U y en la segunda he ganado yo así que bravo. ¡Excelente! ¡Aplausos para ti! ¡Hemos jugado muy bien, chicos! Pero espero que les haya gustado bastante, bastante este video. A mí me encantó, chicos. Aunque no soy una panda roja original soy un zorro rojo también me ha gustado. Así que si son nuevos suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye, bye! ¡Adiós!